Bueno, esto es algo muy diferente a lo normal Así que bro, súbeme el auto No puedo saber si tú también sientes todo este tormento Quiero entender cómo es que me miras y me vuelvo hielo Por ti, no sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sufriendo No sabes lo que leo dentro, pues esto me está Muriendo por ti Muriendo por ti Muriendo por ti Es como me siento y me consume por dentro Todos esos pensamientos que yo solo le cuento aliento A mis amigos me dicen lento Pero es que yo siempre intento, 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 intento No morirá en el intento Me paro y veo la hora, el coro acelera más de cien por hora Si tú quieres ser mi señora, brumito rosa sin nadie de historia Estoy metido a la tiempo y soy bailada y somos muy lentos Aquí me quedo sin aliento Ay, qué bien me siento Intento recordar el día que nos conocimos El día que nos convertimos en amigos Y mira ya, cómo es el destino Así la cosa, quiero que tú estés conmigo Por ti No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sufriendo No sabes lo que leo dentro, pues esto me está Muriendo por ti Muriendo por ti Como un sueldo ha caído yo ¿Vas a hacer eso contigo o no? Dijo mío, tengo frío Como un sueldo ha caído yo ¿Vas a hacer eso contigo o no? ¿Vas a hacer el partido? Go, 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 go No puedo saber si tú también sientes todo este tormento Quiero entender cómo es que me miras y yo me congelo Por ti No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sufriendo No sabes lo que llevo dentro, pues esto me está Muriendo por ti No sabes lo que estoy sintiendo No sabes lo que estoy sufriendo No sabes lo que llevo dentro, pues esto me está Y muriendo por ti 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 Pero estaba asustado y ahora estás herida o peor Y nunca logré decirte la verdad Que estoy enamorado de ti, Wendy